Calla, que canta Gardel Carlos Gardel fue un exitoso cantante, compositor y actor de cine. Es el representante más famoso de la historia en el género del tango y es considerado también uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial del siglo XX por la gran trascendencia de su obra y la veneración de su figura que se mantiene hasta el día de hoy. Fue reconocido por muchos eudónimos, como el Zorzal Criollo, el Morocho del Abasto, el Mago, el Rey del Tango, Carlitos o el Mudo. Aunque parezca increíble, Gardel no era argentino y de hecho no se sabe con certeza dónde ni cuándo nació el Zorzal Criollo. Al respecto existen dos teorías conocidas como la francesista y la uruguayista. Según la primera, Gardel habría nacido en Toulouse, Francia, en 1890 y emigró con su madre a Argentina en 1893. De acuerdo a la teoría uruguayista, el cantante habría nacido en Tacuarembó, Uruguay, en 1887. Ambas posturas cuentan con testimonios, testigos y documentos que las apoyan, incluso declaraciones del propio Gardel, donde en algunos documentos afirmaba que era francés de nacimiento y en otros, uruguayo. En lo que sí hay concordancia es que Gardel vivió su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en el año de 1923. Durante su infancia y adolescencia vivió con grandes limitaciones económicas, alquilando cuartos muy pobres junto a su madre y mudándose constantemente. Incluso fue detenido por la policía por verse relacionado en diversos crímenes menores. Cerca de donde Gardel vivía en Buenos Aires había una zona con varios teatros y esto le permitió desde muy chico estar en contacto con el mundo teatral, los actores y los espectáculos. Además de esto, su madre trabajaba planchando ropa y a veces esta ropa era de los teatros, lo que le daba un acceso aún mayor a este mundo. Trabajó haciendo un poco de todo. Fue aplaudidor por dinero, extra, tramoyista y utilero. De los actores y cantantes aprendió a imitar los ejercicios de vocalización que realizaban y otras conductas sobre el escenario que le serían de mucha importancia para su futura carrera artística. Ya de adolescente, Gardel cantaba en algunos bares, cafés y pequeños lugares a la vez que tomaba sus primeras clases profesionales de canto. En aquellos años, la escena musical estaba dominada por los payadores, quienes improvisaban la letra mientras iban cantando. Gardel no tenía estabilidad, pero la gran calidad de su voz le fue abriendo camino poco a poco en el medio musical. Durante la primera década de carrera, Gardel no cantó ningún tango, sino que su estilo de música estaba basada en la payada, las canciones camperas, la canzoneta italiana y la ópera. En 1912, Carlos Gardel, Francisco Martino, José Razano y Saúl Salinas cantaban juntos de manera semiprofesional, cantando alternativamente en dúos, trío o cuarteto en diversos barrios y ciudades de Argentina, hasta que el dúo Gardel-Razano fue tomando más fuerza y comenzaron a hacer presentaciones de mucho éxito incluso en el extranjero. En 1912, Gardel obtiene también su primer contrato como solista con la disquera Columbia Records y graba sus primeras 14 canciones de manera profesional, aunque los temas pasaron prácticamente desapercibidos. En 1917, Gardel graba su primer tango, titulado Mi noche triste, y sus discos comenzaron a venderse como pan caliente, obteniendo un considerable ingreso económico, y ese mismo año protagoniza su primera película muda, Flor de Durazno, uno de los primeros largometrajes latinoamericanos que fue todo un éxito y se mantuvo varios años en carteleras. En 1918, Gardel grabó otro tango, y a partir de ahí, poco a poco, fue construyendo un repertorio que incluía, en su mayoría tangos, un género musical que los más conservadores veían de mala forma y consideraban una forma degenerada y vulgar de la música, pero que cada vez fue tomando más fuerza, con Gardel a la cabeza. Sin embargo, Gardel nunca dejó de cantar otros ritmos musicales, y su repertorio incluía canciones del folclor argentino norteño, cuecas chilenas, bambucos colombianos, foxtrots, shimmies, valses, tangos españoles, canciones en italiano y francés, y hasta temas de origen ruso, como la famosa balada Sonia. En 1923, Gardel, junto con su compañero Razano, realizaron la primera gira europea, y actuaron con mucho éxito en España y Francia, consolidando su estilo e imponiendo el tango como la gran novedad europea. Durante sus muchas giras europeas, Gardel se convirtió en hincha del fútbol del Barça, en Cataluña, y le robó el alma a los jugadores del Barcelona cuando, después de un partido por la final del campeonato español contra el Real Madrid, fue a cantarles a los jugadores lesionados en la enfermería. En 1925, Gardel se separa definitivamente de Razano y empieza su carrera permanente en solitario, volviendo a cantar en Europa como solista, entre los años de 1925 y 1929, realizando también numerosas actuaciones en Sudamérica. En muchos aspectos, Carlos Gardel se adelantó a los fenómenos culturales de masas de las estrellas de la música que causaban histeria entre sus fans, como la virulmanía y fenómenos como Sandro en Argentina, ya que su presencia atraía a las personas, especialmente a las mujeres, como abejas al panal. En 1930, Gardel graba 15 cortometrajes sonoros, donde cantaba temas como Gira, El carretero, Añoranzas y Mano a mano, los cuales son considerados por muchos como los primeros videoclips musicales de la historia. En los años siguientes, se apasionó mucho por el cine y llegó a rodar muchas películas tanto en Europa como en Norteamérica, aunque curiosamente no en Argentina. Entre sus filmes más famosos destacan El tango en Broadway, El día que me quieras, Cuesta abajo y Tango bar. Gardel grabó más de 900 canciones durante su carrera, y hacer una lista de sus temas más exitosos es una tarea larga y compleja, pero entre las canciones más famosas se encuentran Adiós muchachos, Gira, El día que me quieras, Volver, Cuesta abajo, Mi Buenos Aires querido, Melodía de Arrabal, Sus ojos se cerraron, Silencio, Lejana tierra mía, Por una cabeza y Caminito. Cuando el famoso tenor italiano Enrico Caruso escuchó cantar a Gardel, quedó muy impresionado y se deshizo en alabanzas para el cantante, y afirmó que si Gardel hubiera estudiado canto de manera formal desde joven, hubiera llegado a ser el barítono más famoso de la historia. Una de las grandes pasiones de Gardel eran los caballos, llegó a ser el dueño de ocho caballos de carreras y a cantar diferentes temas musicales relacionados al mundo de los equinos. Incluso, una de sus aficiones eran las apuestas en las carreras. En cuanto a su vida personal, Gardel no tuvo hijos, y aunque se le adjudicaron muchos romances y aventuras con distintas mujeres, oficialmente nunca tuvo una novia o amante perdurable. El cantante Carlos Gardel falleció el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. Tenía 44 años. El accidente se produjo cuando el avión en que viajaba Gardel se desvió en pleno carretero de despegue y embistió a otro avión similar, incendiándose ambos y muriendo casi todos los ocupantes. Fallecieron 17 personas y hubo tres sobrevivientes. A pesar de que el conocido cantante falleció hace más de 85 años, la fama de Carlos Gardel nunca se ha apagado, y de hecho, cada día más personas que lo escuchan vuelven a coincidir con la famosa frase que lo describía, Gardel cada día canta mejor.